Meriteta gorda, sale No me lo puedo creer Putísimo Jake Wheeler, chat Hijo de puta Qué cojones, tío Qué pasa, tío, cómo estamos, bro Hasta la barba perfecta, el cabrón, eh Sí, yo soy como único, ¿no? Cómo estamos, tío Me alegro mucho de que estés aquí, bro Qué locura Grande, tío, muchas gracias, bro Yo también, bro Grande, tío, mi putísimo padre Yo te vi por mi mejor amigo Que en TikTok Salieron los clips tuyos ¿Tienes Alzheimer? Y el que va, tío Joder, tío Me encantó y después de ahí yo dije Yo lo voy a seguir Qué gusto darle, tío Muchas gracias, cabrón Estás pegado ¿Qué consejo a ella? Merit, sí Intentándolo por lo menos ¿Estás enterado más o menos de cuál es su problema? Porque yo estaba hablando por encima, no sé si te has enterado más o menos No me enteré nada Vale, Merit, resumen ¿Se lo resumen tú o se lo resumo yo? Sí Estás hablando con un Ya consiguió un tío que está hablando con mujeres por el DM Que básicamente mi ex me estaba engañando y yo pillé una ¿Cómo se dice? Ah, que no me acuerdo Dependencia emocional, perdón Y no puedo olvidarlo y me hace daño Tiene una relación a distancia con un hombre que encima le está engañando Mientras estaba con ella, hablaba con otras tías Hablándole a tías por DM Y está pidiendo consejos A las mujeres les gustan los tipos malos, ¿verdad? Sí Es que soy tonta A las mujeres les gustan los tipos malos Yo soy un tipo 100% fiel Tienes que estar con un tipo que sea 100% fiel ¿No puedes dejar de pensar en él? No, no lo voy a decir Iba a decir algo, pero no O sea, que está con más tíos y aún así No te llegué a ver el tío Eso, eso Claro, el que te clave, el que te clave de verdad El ex tenía buena tranca Probablemente, ¿no? Exactamente No, la verdad es que tristemente Tristemente sí No, tristemente no, porque lo extraña No, tampoco No, no Está llorando por él O sea, de verdad me está diciendo que tu ex la tenía pequeña Y es lo que me faltaba Yo chillo Sí, pero es que a mí me da igual A ver, tú me entiendes No es lo típico Joder Que en plan, a mí me daba igual Vale, a ver Mi consejo Quien te va a hacer infiel una vez Te lo va a hacer una y otra vez Siempre, para siempre Bien dicho por tu parte No va a parar la más 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 Entonces, lo que tú tienes que hacer es ¿Cuántos años tú tienes? Años tú tienes 18 Es legal, es legal ¿Puño? Se me va a salir Tú no sabes Tú no sabes la vida que tú tienes por delante O sea, uno nunca A los 18 años A mí me decían Pero No, pero yo la amo a ella Pero oye Tú tampoco Yo estoy enamorado Ahora tengo Ok, pero para ¿Cuánto tienes tú? 25 más o menos, ¿no? 28 Oh, cabrón Te echaba menos, ¿verdad? La verdad Claro, porque soy lindo O sea Pero escucha A los 18 A mí me decían A mí me decían Mira, tienes una vida por delante No te desvivas por esa persona Y yo bien pendejo decía Y ahora tengo una venezolana que está ¿Vos? ¿Me entiende? Va a pasar la vida Va a pasar Confirmo, ¿eh? Tú tienes que seguir Mira, mira Nández, mira Tiene una novia ¿Está dura o no está dura Mi novia? Sé sincero Yo no sé No, es verdad Eso es verdad Me dice Cuando En tus primeras relaciones Lo dejas Te crees que se acaba el mundo Y te crees que nunca va a encontrar nadie Igual Nos ha pasado todo Con 18 años Tiene la vida por delante Mira yo que tengo 20 Que tampoco que tuviera Yo ni que yo fuera mi culeta Yo hablo como si fuera mi padre Pero claro O sea, yo lo entiendo Es tu ex Te era infiel No vive en la misma ciudad que tú La tenía pequeña ¿Qué tenía bueno ese hombre? ¿Para que te guste? Es que es eso Es que todo lo que está diciendo es negativo Aun así Quiere, quiere Eso es lo que le gustan las mujeres Le gusta eso Los malos No, a ver También había momentos bonitos Dime Dime un momento bonito Que cuando nos vimos Fue súper bonito Y todo En plan ¿Qué? ¿Qué? Un abrazo Y todas esas cosas Que cuando fuimos al aeropuerto La primera vez que nos vimos Fue súper bonito Y todo Hombre La gente de mis padres Nos abrazándonos ¡Qué mínimo! Claro, pero tú te quedas con eso Un abrazo Ven aquí Eso es lo que tú necesitas Un abrazo Ven, ven, ven Ven Aquí Ningún hombre Increíble No, sí Si lo hable Lo que pasa no sabes ¿Cuántas veces lo viste en tu vida? ¿Cuántas veces? Tres Pero porque estuvimos poco tiempo Porque yo dije Pup, a tomar por culo ¿Sabes? Es que Él vive en Canarias Y ella en Málaga Yo no lo entiendo O sea Él no sabe más o menos A cuánto está, ¿no? Hay agua de por medio Tiene que coger el charco Hay medio Es africano Y ya está Con eso Está al lado de África ¿Qué? Y las canarias Están al lado de África Entonces Y Andaluzziata Pero es africano Es africano No le diga Que se va a confundir ¿Sabes? Claro Es africano Y la tiene pequeña Eso no concuerda Eso no concuerda Eso es mentira Eso no concuerda A ver Muy africano Bueno Yo creo que Lo tiene muy fácil Realmente Necesita más consejos Yo personalmente Te diría Y yo En Málaga Hay una cantidad de tío Increíble La conclusión Es clara Yo personalmente O sea En Puerto Rico Nosotros le decimos Que se vaya al carajo Usted le dice A Tomás por culo Ay Me lo has quitado de la boca ¿No tiene ninguna frase De ninguna canción Que pegue ahora? Sí Una canción Que se llama Vete pa'l carajo Ay Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Tiene una melodía Tiene una melodía La cantamos Vamos a cantarse a Mary La de Matarla La de Así mismo es Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Es que era así Un rato Pero ya no me acuerdo más Nada tío Tengo que tomar la memoria Para las canciones Si escucho la melodía Te la digo Allá en España Eso estuvo bien pegada Esa canción Por allá Por donde Tú estás pegado En todos lados Cabrón Ha sacado un álbum Nuevo también Como que ya no Cabrón Ya no Ya me he retirado Ya no Ya Sí, sí Saqué un álbum nuevo El álbum me gusta mucho Pero tú Es que la de Yo estaba pensando La misma Silvia Pero creo que esa no es O sea Tú Mátate la ilusión Esa, esa, esa Esa Sin darme razones ¿Esa era? No La canción es Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Y salgo yo Tú Mátate las emociones Te fuiste sin darme razones La calle te pintas de santa Pero lo tuyo Rompe el corazón Ay, ay Es que Espérate Perdóname que hago una pausa No entiendo Que estamos haciendo Ahora mismo En Discord Como si fuera amigo mío O primo mío Toda vida Con Jay Wheeler Y este tío He tenido relaciones íntimas Con él puesto En el altavoz ¿Sabes? No tiene ningún sentido No hombre, pero no digas eso No, él lo sabe Él lo sabe Sus canciones son melódicas Yo lo acepto Están hechas pa' eso Están hechas pa' eso Yo lo hago también Con Bad Bunny Bad Bunny depende Si me pones el álbum Los detrapantes Mira, pero Él es romántico Yo ahora Con el álbum de ahora Ese venado sentí No puede ser A ritmo Bueno, Mary Yo creo que es suficiente Sinceramente Mary, por favor Está claro La conclusión es clara Mary, es clara A tomar por culo Búscate a otro No sé si eres linda Porque tienes la Pero veate de eso A ver, si se llama Mary, ¿te te acordas? Lo de lindo y feo No existe Porque siempre hay alguien Que tú le vas a gustarle Eso La belleza está en el interior A ver, soy rubia A cosas azules Ya está Y no te ponen la cámara Mary, me iban a subir Los viewers, tío Mary Me iban a subir Los viewers, Mary, tío Imagina, empiezo a hacer spam El Novas te puede decir Si eres guapa o fea No, no, Mary Aquí, si no has puesto tu cámara No se dice ahora el Instagram No, no confiamos en la gente Nosotros lo tenemos que ver Con pruebas Si no No, el Novas Que te lo compruebe Bueno, Mary De verdad, corazón Muchas gracias, Mary Por pasarte Muchas gracias No me la estás echando Gracias, por favor Mary, por favor Te lo pido Sal Conoce gente nueva Y déjate de un hombre Que no te valora Hay muchos hombres Que son unos mierdas Y tristemente es así Pero hay hombres Que merecen la pena No te mereces No te mereces Sigue buscando Y encontrar Dedícale Máquina del tiempo De Jay Wheeler Ya sabes Apúntala, eh Y lo bloqueo O ya está Es más Es más Yo soy tú Y le mandaba hasta el clip De que estaba hablando Con Jay Wheeler Le dice, mira Estoy hablando con Estoy hablando con Jay Wheeler Y tú ahí Respondiéndole La historia a una culona Eso sí Vaya culona Vaya pequeña Vaya culo Bueno, a ver Un abrazo Él le escribió A la mujer Él le escribía Vaya culo Así Qué tipo más cabrón Y se la suda, eh Lo hace y se la suda, eh Una pregunta Una pregunta ¿A ti cómo te abrió La primera vez? En el servidor De Discordillo Juan Sí, hombre Te lo juro Madre mía Por eso yo al principio Me lo replanteé Dije ¿Esto qué es? ¿Quién eres? ¿Pero te dijo vaya culo O no te dijo vaya culo? No, me dijo Qué guapa sales en la foto Porque yo antes Tiene la foto mía Fue un poco más útil Fue un poco más útil contigo So, él está contigo Porque tú eras la buena Pero él quiere las sucias Por eso Exactamente Quiere las culonas Bueno, Mary Vamos a pasar Con el siguiente ¿Vale? Un abrazo Que vaya bien Gracias Madre mía El primero Ha estado duro, eh Joder Así intenso, eh Ustedes son muy buenos Aconsejando, oíte De verdad Yo creo que tú No has superado ¿Tú te quieres quedar Más rato, Jay Wheeler? ¿Estás liado? ¿No estás liado? No, no, por mí te puedes quedar Hasta que terminemos Lo que pasa es que Yo paso a verlo No quiero que estés incómodo ¿A qué hora es, Jay? Yo estoy bien Ah, aquí Sí Aquí son las 5 y 55 pm ¿Qué estabas haciendo tú en tu casa? Yo es que me siento ahora mismo De verdad te lo digo Me siento como un esclavo, eh O sea, yo aquí Esto es tuyo A tus órdenes No, no No, no, no Ok, estamos aquí Vale, te va a quedar Te aviso Lo más normal Viene O sea, lo más normal Ha sido esto Ahora vienen los tíos ¿Vale? Ahí empieza lo problemático Porque ya sabes Ahora viene No me corro Vale Vamos a leer Te voy leyendo Y vais decidiendo los dos ¿Vale? Había cuál es el siguiente Mary ha sido la primera, ¿no? Vale Ayer yo estaba en stream ¿Eh? ¿Qué hiciste? Pero nunca me sale Es que hagas este directo Yo te seguí Y nunca me ha salido, tío Porque yo hago bien tarde En la noche Ah, en la noche de allí Ah, entonces en la vida No te puedo ver Es que la noche de allí Es por la mañana Por aquí, ¿no? No, es de... O sea, son las seis de la mañana ¿Cómo sigue mi álbum allá? Ya que usted está en el futuro ¿Cómo? ¿Cómo sigue mi álbum allá? Ya que usted está en el futuro Muy guapo, tío A mí, la que más que tu álbum Me ha gustado mucho SK, tío SK sí se me ha pegado Me gusta mucho, de verdad Mira Privy, Discord, porfa Vale, dame un segundo Vale, déjame que... ¿Llegó mi comida? Vamos a ver ¿Qué has pedido? Tengo a... Tengo a Laura llorando en Discord A ver A Tomás por culo Dios mío, por mal Mira cómo está el Mendes Mendes, pero yo estoy igual que tú Yo no lo sabía En plan, ha sido súper por la cara Eso sí, tiene casco, ¿eh? Yo estoy súper por la cara Chat, hacemos consultorio con... Hacemos consultorio con Jay Wheeler No voy a poner nada en el título Porque... Ahora entrará... Entrará Obama ahora, ¿no? Me faltaba Oye, pero es que... Antes de meter el siguiente Espérate que traiga la comida Y hablo Gracias A ver, a ver qué ha pedido A ver qué ha pedido Pizza, hamburguesa, chino Chat, es que... Vaya locura, tío Estoy viviendo una simulación Justo iba a decir eso ¿Vaya chido? Vaya putísima simulación Chat Es que, chat, o sea Tened en cuenta que yo No sé qué está pasando Yo lo que estoy intentando Es dejarme llevar Para que veáis contenido Los que habéis dicho Cállate en el chat Perdonadme Tened en cuenta que estoy nervioso Porque Jay Wheeler Quiere entrar en mi directo Haciendo un consultorio Y me ha dicho Oye, pásame el Discord Entonces, perdonadme Estoy un poco... ¿Y come a las 5? ¿A las 5 de la tarde ¿Estás comiendo? Yo como a todas horas Hombre, que estoy en mi... En mi casa Pero qué tío más grande, tío Gracias Lo de Jay Wheeler No tiene ningún sentido, tío La primera vez que entró en mi directo Os lo prometo que yo... Estoy muy orgulloso De Nández y del Méndez Flipante Vaya puta simulación, cabrones A mí se me cae la polla al suelo, tío ¿De verdad? Sí, sí, te lo prometo La primera vez que entraste Creo que estaba con Silvia ¿Te acuerdas, no? Y te lo prometo Te lo puede decir ella Que cuando cerré directo Fue en plena Ella en su casa A mí literalmente Me están filmando No, no vivamos juntos Porque a ella Le gusta tener espacio, ¿sabes? De vez en cuando Queda con algún otro chico Y eso Porque, tú sabes Sí, sí A ella le gusta, ¿sabes? Hablar con Rao y eso De hecho Cuando has visto que has entrado Pues esto en el chat Dile que se presenta a Rao, ¿sabes? Así son las mujeres, tío Tienen un hombre delante No lo hemos presentado Ningún Rao Hombre, ya está Ah, pero la comida viene en caja O sea, ¿qué te has pedido? ¿Qué te has traído a Amazon? Eso no es comida, ¿no? Esta es la comida Pedazo de cabrón Digo, o sea, allí Bueno, Puerto Rico No, ¿no? ¿Dónde eres? No, yo soy de Puerto Rico Pero yo vivo en Orlando ¿Está en Estados Unidos, no? Estados Unidos ¿Tú chica vive allí también? Yo vivo donde Donde es Disney ¡Uh! Disney World Yes, sir Que tiene más grande Entonces, mi novia Sí, mi novia vive aquí Contigo, ¿no? Sí, pero la puedes ver No, tranquilo Te voy a decir que entre Ahora Me faltaba O sea, entra Jay Will En mi directo Y le pido que venga la novia ¿Sabes? Oye, puedes traer a tu madre Tú quítate Tú quítate No, no, no Ella no vive conmigo todavía No vive conmigo todavía Está en Miami Ella vive con su familia Ah, bien Vosotros ya hay dos añitos Solo, más o menos, ¿no? ¿Ella? ¿Y yo? Sí, más o menos No, yo llevo Ocho meses con ella ¿Sí? Sí, mira Me está ignorando Está online ahora mismo Y me está ignorando ¡Uff! Consultorio con Jay Will Vale Cuéntanos, cuéntanos ¿Cuál es el problema? Ya, tío No, es que yo La quiero muy simple No, no, me contesto Me contesto Ya lo que me faltaba Ya lo que me faltaba Que entre aquí y empiece ¡No me responde, tío! ¡Pam! Empieza a insultar a la muerte Como si no estuvieran directo, ¿sabes? Sale en Twitter al final Eh... ¿Y yo? Ella se ríe mucho contigo también Muchas gracias, tío Es que nosotros En YouTube Hay una página Que hizo muchos clips tuyos Muchos clips De momentos graciosos Videos, ¿no? Ajá Y esas videoclips Son más larguitos Son de 10 minutos Para así Eh... No, yo... ¿Tú tienes un canal de YouTube? Sí Ah, pues yo creo que es el tuyo Que pones clips graciosos Claro, mejores momentos de enero Mejores momentos de... Mira la comida, mira ¡Uf! ¡Uf! Veste, tío, cómo se alimenta Pollo a la naranja Con piña Arroz blanco Eso no lo comemos Y verdura, ¿no? Esto es Low main Low pasta, ¿no? Y la verdura es Marihuana No, mentira Estoy flipando Estoy flipando Estoy que no sé qué estoy viendo Yo soy una nube Yo soy una nube Ya Soy fan tuyo, bro De verdad Cuando vaya para allá Pero, cabrón Imagínate Y cómo estoy yo Porque tú eres famoso Entonces yo estoy aquí Que estoy que no sé Donde estoy metido, ¿sabes? Pues yo estoy aquí flipando Me he quedado Pensaba que lo decía De cachondeo Discord, no sé qué Te estoy metido Y estoy yo ahora aquí Que me tiembla la mano y todo Mientras no me tiembla el culo Yo me creí que iba a entrar Yo creí que iba a entrar José Luis de 14 años De Valladolid ¿Sabes lo que te quería decir? Con el nombre de Jay Wheeler Esto es una simulación Y con el nombre de Jay Wheeler Y por qué no se entro de PR Imagíname, ¿no? Un chavalillo de 15 años Hombre Yo me esperaba esto, ¿sabes? Yo, Juan Carlos de Valladolid De 14 años Pero Tú estás cómodo, Jay Wheeler O sea, no te molesta Estar aquí comiendo con cámara Ni nada Voy a ir metiendo gente Que no te va a incomodar Ni nada por el estilo Que me tiren fotos Hagan lo que quieran Es que, tío Yo vivo la vida feliz De verdad te lo digo Lo he dicho muchas veces en directo Pero lo que más me sorprende de ti Es que eres un tío Súper normal En el punto en el que saques Exagerado, tío Que yo creo que Eres un tío Creo que se puede considerar Bastante famoso, ¿no? ¿Tú te consideras famoso? Sí, ¿no? Nivel mundial O sea Yo lo que pasa es Te voy a explicar lo que pasa Yo no trabajo para la fama La fama es algo que viene Es una consecuencia, ¿no? Una consecuencia Tú te enamoras de la fama La fama es algo que se acuesta Con todo el mundo Literalmente Hoy en día Cualquiera puede ser famoso Por eso yo No me acuesto con la fama Yo me acuesto con lo que me apasiona Y amo Mi novia Ay, Dios, mentira La música Entonces No, mentira Entonces yo hago música Y pues si pasó el resultado bien Pues bien Si pasó mal Pues mal Pero hago música Y vivo feliz Yo no tengo prenda Ni nada de eso, baby Yo Sí, sí No eres el típico Que va con 700.000 euros En el cuello, ¿no? Con el cuello, sí Tengo el ¿Cuál fue mi mayor inversión? A ver, sorprendeme Mi casa Es tu mayor gasto, ¿no? A ver, me parece bien Yo creo que habría hecho lo mismo El mejor gasto puede ser tu casa Yo tengo una, gracias a Dios Una super casa Con seis cuartos y cuatro años Como si yo tuviera cuatro culos ¿Vive solo? Vivo con mi hermano Un laberinto Eso es un laberinto ¿Quieres escuchar el eco? Mira Te puedes hacer una paja Cada día te haces una paja en un cuarto, ¿no? ¿O otra cosa? Claro, mira Escucha ¿Viste? Se ha escuchado Se ha escuchado Reggaeton Sí, sí Reggaetoneros Le doy la gracia a Dios Las letras Sexo Culo Drogas No, pero él no Él no tiene Él tiene letras siempre muy Romanticismo Romanticismo Yo también canto de sexo también Y droga Lo que pasa es que no me enfoco en eso No, pero Pero tu música no es tan Típico trap De Te voy a matar Tengo un AK No sé qué Es más Pero sí lo he He cantado Y yo siempre he dicho Las personas que dicen Ay, Dios mío No puedes cantar de sexo en genio Vete pa'l carajo Y lo que no te guste No lo escuchas Y ya No, pero es que mi hijo se pasa en el teléfono Pues quítaselo A mí mi mamá no me dio mi teléfono Hasta que yo salí de high school High school son 18 más o menos, ¿no? No, 16, ¿no? Sí, a los 17 Pues ya ves Ahora tienes los chavales Con 10 años móvil, ¿sabes? Hay alguien pa' aconsejarlo Porque si no seguimos hablando de mí aquí Vale, perfecto Y yo es que quería por lo menos saber Que estabas cómodo Tenía que por lo menos entrar en contacto De que mi cerebro asimile que eres tú, ¿sabes? Claro Y aún así lo estás asimilando Pero bueno Yo voy a intentar seguir Como que no pasa nada Pero claro ¿Eres tu amigo? Sí, él es mi amigo Yo sí Pero tú haces stream Yo sí De vez en cuando Coño, no sabía Perdóname Nada, nada No, tú pa' que tengo una idea Él me ha dicho hoy que estaba nervioso Porque iba a hacer directo conmigo Yo estaba nervioso ya por la gente Ya en sí Claro Yo llevo papo Claro, cabrón Qué tío puto más grande Eso, tío Tú te sabes la jerga de nosotros Claro, cabrón Y todo eso Claro, claro Yo algo sí sé Es que tú eres fan de Eladio, ¿no? Sí, yo Yo tengo un tema con Eladio ¿Lo escuchaste? ¿Cuál? Dime cuál, a ver No, yo por nombre no lo sé De verdad Claro, yo por nombre tampoco Yo si me pones la canción Te la canto entera probablemente Claro A dejarme de ti Baby, qué problema enamorarme de ti Si la he escuchado Espérate Quiero que la digáis Soy idiota, tío Que yo tengo muy mala cabeza Laura, de verdad Yo he escuchado probablemente Todas sus canciones Pero no Yo, por ejemplo La de Kemba Walker Me la habré escuchado A más 70 veces Pero aún así No me la sé Es que me pasa eso Me pasa eso ¿Cuál es? ¿Cuál es? Laura, pómela No tengo la cabeza Como para que me sepa las letras No me siga la de cumpleaños La de cumpleaños feliz Me cuesta decirle Ya con eso te digo Yo ahora quiero escucharla Yo creo que sí la habré escuchado Pómela, pómela Vamos a escucharla Es buenísima Y lo más cabrón Es que Eladio Ah, sí, la he escuchado La he escuchado Ah, bueno Me veis así La tengo escuchada Pero no tengo ni idea De cuál es Yo fui a un concierto Eladio Que hizo aquí en Málaga Sí O sea Yo tenía una gira por allá Pero no pude ir ¿En Málaga? Ah, sí La hemos escuchado La hemos escuchado en directo ¿Chad? Sí, tío ¿Está bueno el chino o qué? Oh ¿Qué fue esa pregunta? ¿Sabes lo que significa El chino aquí en Puerto Rico? ¿El qué? El chino ¿Sabes lo que significa Aquí en Puerto Rico? No Significa que Sí, pero La comida, la comida ¿Está buena la comida? Está buena, está buena La escuchamos Sí, sí Creo que la hemos escuchado Incluso en directo ¿Estaba tú? ¿Sí, tanto? No sé A mí me gusta SK La velocidad Tus hits Gracias, brother Tú sabes que Tú te pareces Con cojones Pero Demasiado A mi hermano ¿Por qué? No, yo tengo un hermanito Es el mismo tú Pero Pero el fucking mismo Lo voy a llamar por cámara y todo ¿Puede enseñar foto? No, lo voy a llamar por cámara No está ni suscrito No estoy suscrito A ningún canal de música En YouTube O sea, no estoy suscrito A suyo ¿Pero se parece ¿Cómo físicamente? Yo creo Yo creo que nadie Está suscrito A los canales de música Yo por lo menos No estoy suscrito Ni a Buzz Booney Ni a Noel Ni a Jay Ni a Raúl Levantate así un momento Para que te vea alguien aquí Ok, para Clean yourself, bro What the fuck El pibe que lleva dos días Viviendo en Estados Unidos Ey Yo What the fuck Mende Eso no se dice No se dice eso Mende Míralo ahí Es verdad que tiene un aire Él me ve Hernández morenito, hermano No, él es blanquito Lo que pasa es que aquí se ve así Pero es igualito a ti Es verdad, cabrón Es verdad, eh Es mi hermano Él es el mismo Mira, Adiel Te pareces a este ¿Cuántos años tienes, Jay? Vale, déjame que Adiel tiene 17, ¿verdad, Adiel? 17 tiene Voy a borrar el directo, chat Eres el mismo Dale Adiós, papi ¿Qué pasó? ¿Se le zafó una palabra? Sí, es que hay palabras Que no se pueden decir En esta plataforma No, yo ya no sé Te escuché, amigo Yo soy nuevo Yo no tengo ni puedo No se puede No, puedes decir puta Puedes decir Yo ya no sé lo que digo Ya no hablo, tío Yo ya no hablo Me pudo No, no pasa nada Hay ciertas palabras Hay una que es con la F Que no se puede decir Hay una que es con la N Que no se puede decir ¿La F? Con la M Sí Pero no la voy a decir, tío Eh, sí Sí la D, te imaginas Bro, el copio la canción Copio Tengo suerte Tengo pa' quitarlo Eh, bueno Vamos con el consultorio Eso, tío Claro A eso hemos venido, ¿no? Si quieres un día charlar Hacemos Ya te dije que si quieres Un día hacíamos una entrevista Lo que pasa es que ya no te quería hablar Para no molestarte Para mí eres como un Una figura Celestial, ¿sabes? Vale Os voy a Os leo y vosotros decís, ¿vale? Mi problema es que tengo 15 años Y no he dado mi primer beso Creo que no es... No es grave, ¿no? Es lo normal Es lo normal Probablemente el chaval esté muy rayado Pero bueno, mi novia está saliendo con mi hermano Y no sé cómo hacer si decírselo Mi hermano no sabe que es mi exnovia Joder, macho Que no lo sabe, joder Mi problema es que mi novia y yo estamos mal Ha hecho cosas bastante feas Y ninguno de los dos quiere dejarlo Vale Y diciéndome cuál os gusta, ¿vale? Yo leo más o menos así por lo general Mi problema es que hay veces que no sé controlar mis emociones Y me gusta si podrías ayudarme Vale, hay uno que ha dicho que su resumen de su problema es que se me reventó el PC por culpa de mi padre No sé si es que su padre lo rompió ¿Se levantó el qué? Se le rompió el PC por culpa de mi padre Ah, el PC Oh, yo entendí otra cosa, malísimo Mi problema es que mi novia está rara, ve mi historia pero no me responde La noto como que está con otro chico Ahora me escribe diferente, no sé qué hacer Uf, este me gusta, ¿eh? La noche va de cuernos, ¿eh? Madre mía, tío Llevo con 11 chicas este año y ninguna es mi tipo Madre mía, tío 11, ah, pues vete con un tipo Ya, a ver, tío Me gustaría expresar mi sentimiento y lo que está pasando con mi ex Es algo que reciente no sé qué hacer Me gustaría echar consejo Hay mucho ¿Cuál le veis vosotros? Chal, recuerdo, para los que estáis todos, que estará entrando mucha gente nueva Si queréis Si queréis entrar En Discord hay una parte donde pone consultorio Haz un breve resumen de lo que es tu problema y de lo que quiere que te ayudemos, ¿vale? A ser posible Eh, ¿has amado alguno o le tiro yo al... al que vea? Tú vea, hermano ¿A ti te amado alguno, Jay? Yo no lo estoy leyendo Estoy viéndole las caras a ustedes No, pero, o sea, te lo estoy diciendo, cabrón Claro, lo que estoy escuchando Ah, yo lo escuché Me gustó el del hermano con... ¿Sí? Este es turbio, ¿eh? Este es muy raro, ¿eh? ¿Dónde está? Eh... Y todos los que están ahí abajo en sala de espera Ah, esos son los que... Esos son los que quieren entrar Ya Mi problema es que mi ex me ha dejado por mi mejor amigo el otro día Quedamos para pegarnos Le mandé al hospital porque mi ex... Y ahora mi ex está enfadada Es que hay muchos que van a entrar a vacilar, ¿sabes? En plan, que no... Claro A saber cuál es verdad y cuál es mentira Y más ahora que está Jay Wheeler O sea, hay gente que simplemente quiere entrar para decirle a su amigo Bro, he hablado con Jay Wheeler, ¿sabes? En plan, aunque voy a decir Mira, tío, mi problema es que el otro día he cogido una navaja Y se la hinqué a mi tío en el costado, ¿sabes? Está bien, está bien Me gustaría expresar mis sentimientos Bueno, espérate, ¿cuál era el de la novia, tío? Lo he perdido Mi novia y yo estamos mal ¿Ese era? No No, el del hermano Es que mi ex novia está saliendo con mi hermano de Jan Marco Y creo que Jan Marco lo conozco Y creo que va a entrar a trolear en full Ese es más falso A ver lo que entra, entra, que entra No, que se le invente A ver lo que se invente A ver lo que se invente Vale, pues vamos con el primero, chao ¿Tienen una foto de ustedes? Sí, por eso te lo he dicho, que lo conozco Eh, he seguido, he seguido Eh, Jan Marco, ¿tienes cámara? Sí, porque me voy a poner camiseta Espera todo momento, ya Ahora sale desnudo, vale No, coño No, ya que me faltaba ¡No lo hagas! Fumando porros, tío Tengo miedo De lo que vaya a ver Veremos a ver Ahora, yo aviso A partir de ahora no sé lo que puede llegar a pasar Ha pasado de todos los consultores Vamos a ver qué tal Vale, bro Cuando tú veas O sea, el tío estaba literalmente desnudo, ¿sabes? Te está poniendo un chaquetón Porque es que Ahora aparece con un traje de buzo Te voy a quitarlo por si acaso Ah, está aquí, perfecto Ahí está, ya está, mira Está bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jan Marco, tío? Bien, bien ¿Qué pasa, tío? Un día aquí en tu vida normal hablando con el tito, ¿no? Sí Como todos los días ¿Estás nervioso, tío? Bastante ¿Y tu padre, cómo estás, tío? ¿Y tu casa? ¿Y tu piso? ¿Qué tal, Jan Marco? ¿Cómo estamos, tío? Bien, bien Bien Bueno ¿Alguna pregunta de presentación? ¿Pregunta? Carta de presentación, perdón Ah, vale Pues nada, me llamo a Marco Tengo 16 años Y pues nada, pues lo que pone Lo que pasó ¿De dónde eres? De Málaga ¿De Málaga? Sí, hombre De Churriana Ah, perfecto, tío ¿Bonito pueblo? Una mierda Cabrón, es tuyo, cabrón Es una mierda ¿Ha escuchado alguna vez una canción de Jay Wheeler? Obviamente ¿Podrías cantarla? ¿Cuál? Una Tienes cinco segundos y no te he hecho Cinco Cuatro Tres ¿Y yo pero qué quiere que te cante? Es mentira, mentira Es broma, broma, cabrón No, si yo lo he escuchado Si lo he escuchado Varias canciones Varias En plan He escuchado canciones de él No, no, es broma, broma No pasa nada No, tú vienes a A pedirnos consejos No, canta, cabrón Sí Y Jack, ¿es ese clip? Eh, pues dale Dale cuando quieras Charles, lo hacemos con tiempo Hoy, sin tiempo Sin tiempo, ¿no? Sí, tranquilo Chill Vale, papá, dale Eh, pues nada Pues resulta que Estaba yo en plan En mi casa Y mi hermano Un día, pues decidió salir A la calle Y con un amigo mío Que se llama Dani ¿Cuántos años tiene el hermano? ¿Mi hermano? Sí La misma 16 ¿Bellizo? No, no, no ¿Cómo? Meses, ¿no? Lleváis meses, ¿no? Meses, sí Hostia, o sea que tu madre Tu madre literalmente Estaba haciendo la Fórmula 1, ¿no? Ya, no lo he dado tiempo A sacarlo cuando ¿Quién es el mayor? ¿Tú o él? Yo Madre mía, tu madre Hice hacer Te pelló y dijo ¡Vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¿El qué? Tira, tira Y pues nada Salió mi hermano Y un amigo mío Que se llama Dani Ya lo he dicho Y resulta que Estaba con mi hermana Y pues nada Me habló por el Por el WhatsApp Y me dijo Que estaba con mi hermana Y yo Me dijo que iba a salir Con mi amigo solo Y pues me empezó A decir cosas Que se estaban hablando Y tal Y Le pregunté Si estaba con Alguien o de rollo Y me dijo Sí con una persona Y le dije Que si me lo podía decir Y resulta Porque era ¿Pero te lo dijo Que era con tu hermano? Es que vaya putada Que tu hermano Tenga tu edad, ¿eh? Ya Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso pues me dijo Que Que estaba saliendo Con una chavala Y pues era Y no le quise decir nada Pues ya no se va a hacer ¿Y ella Y ella te ha dicho a ti Que está saliendo Con tu hermano ¿Algo? Es que vaya Pero a ver Tu hermano ¿Cómo no sabe Que tú has tenido novia? Es mi pregunta Claro Porque Porque yo no lo dije Cuando yo estaba con ella Yo no ¿Cuánto tiempo has estado con ella? No lo dijiste Está feita Es fea No, coño Porque no 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 tienes confianza Con tu hermano Como para decirle ¿Cuánto tiempo has estado con ella? ¿Poco? Sí, pues No sé Cinco meses y algo Sí, hombre Cinco meses Y no ha subido Ni una foto de Instagram Bueno ¿Cómo? Cinco meses Y no ha subido Ni una Instagram Ni Me he subido Pero lo he borrado Claro Y tu hermano No las veía ¿Cómo? No, este es fake ¿Tu hermano no tiene red social? ¿Cómo, cómo? ¿Tu hermano no tiene red social? Me está vaciando Sí ¿Cómo? Pero le tengo oculta la historia ¿Para qué? Si es tu hermano Porque te he dicho ya Que no tengo confianza con él Pero viví en la misma casa, cabrón ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿Pero nos juntáis con los mismos amigos? ¿No tenéis el mismo grupo o qué? No, no, no Bueno Jai, ¿algún consejo que quieras tú? Yo voy a ser bastante Mi hermano se mete porro por todos lados Ah, ya Tu hermano es de los maleantes, ¿no? Sí, sí Está choteándolo aquí En Puerto Rico Se llama chotear Como esté tu madre viendo el directo No queremos feca, ¿eh? No queremos feca, ¿eh? No te lo juro a mí Por mi abuelo que para descanse Que es cierto ¿Por qué juras por él? ¿Juras por alguien que no ha muerto? ¿Por mi abuela? Ya Mi consejo Eh... Díselo Se lo digo A ver qué te dice A ver qué te dice Pero, ¿tú sigues teniendo algún tipo de sentimiento por tu ex? ¿O cuál es el problema, verdad? Exacto, exacto ¿Te sigues sintiendo por ella? Un poco, pero no tanto ¿Hace cuánto dejaste? Por una semana o dos Coño ¿Y ya estás con tu hermano? Están de rollo Hermano Eso habla más de ella Eso habla más de ella Hermano Habla más de ella que de tu hermano Pero, y ahora me vas a decir que la chica tampoco sabe que él es tu hermano, ¿verdad? Sí lo sabe Y... Mi hermano no sabe que ella fue mi ex O sea, tu hermano no lo sabe, pero ella sí lo sabe, está claro, ¿no? O ella no se lo ha dicho ¿Cómo, cómo? Ella no se lo ha dicho No Ella se la tenía que decir, bro O sea, no me parece Seguramente estaba cogiendo y le dijo tu nombre Pero vamos a ver, bro O sea, tú quieras que no tendrás un grupo de amigos Porque si eres de un pueblo, tu grupo de amigos Yo sí Tengo uno ¿Será más o menos el mismo que el de tu hermano? No Vale, bro Pero o sea, tú has estado cinco meses con una chica y tu pueblo no se ha enterado ¿Cómo? Mi pueblo sí, pero igualmente Pero yo ahora me junto con los amigos de... Pero la voz corre en un pueblo, la voz corre Pero, bro, o sea, se acaba enterando Lleva cinco meses con una chica El grupo de... En este caso, ¿no? ¿Qué hago yo? No sé, ya, Marco Pero tú, o sea, me gustaría saber cuál es realmente el problema ¿Dónde viene la complicación? ¿Qué problema hay? ¿De qué... ¿Sabes? El único problema es que estás molestado, ¿no? ¿Y quieres saber cómo superarlo? ¿Lo entiendo? Más o menos, sí Te ha molestado por parte de ella, ¿no? Porque tu hermano no tiene culpa Porque si no lo sabe, que... Sí Coño, me parece... Bueno, es feo, sí Pero... No sé ¿Y tú cómo te has enterado que ella se está hablando con él? ¿Cómo te has enterado que ella está hablando con él? Porque, ya lo he dicho antes Cuando... Yo le dije... O sea, mi hermano amigo que iba a salir a la calle Y fue con un amigo mío O sea, yo tengo un amigo que él también se lleva con mi grupo Con el grupo de mi hermano Claro, pero no... Eso no tiene sentido El que no tiene sentido Es lo que te he dicho yo La voz se corre Y me estás diciendo que estás enterado Porque la voz se corre Pero para tu lado sí Pero para tu hermano no Eso está bien Pues la voz se corre No ha dicho eso Sí El amigo que tenéis en común No ha dicho nada No dice nada Eso yo... Yo creo que no Vale, vamos a hacer una cosa Que entre tu hermano Dame un break a mí, por favor ¿Está tu hermano aquí? ¿Está tu hermano aquí? Está mi hermana Está mi hermana Tío, muchas gracias a Dani Por el prime Muchas gracias a Carlos Muchas gracias a Zano Muchas gracias a Lopio Gracias por todos los polos prime ¿Vale, tío? Está en la calle Está en la calle Si quieres cuando venga Te hablo por el chat Y te llamo Gianmarco Te tengo mucho aprecio Espero que no estés simplemente Inventarte un problema Para entrar en llamada ¿Eh? ¿Pero para qué quiero yo entrar? ¿Me entrar me hagan para entrar en llamada? Alba, ¿tú estás ya en casa, Alba? Me gustaría que entrara Además está Jay Wheeler Creo que es tu momento, Alba Eh, Gianmarco, bro A ver, muy sencillo ¿Vale? Te doy las dos cosas Que tienes que hacer Primero Me da igual que tu hermano Digas que no te llevas bien con él Es de tu edad Viviendo en mi casa Comer juntos mínimo ¿Vale? Sí, comer, sí Es muy extraño Que no le digas nada De que estás con alguien Entonces, bro Es muy sencillo de decir Oye, tío Me ha contado Federico Que estás saliendo con tal Y yo quería contártelo Yo he estado con ella cinco meses Para que lo sepa No pasa nada Tú haz lo que quieras Pero yo he estado con ella Me parece feo Fin Pero no tengo cámara Tienes la del móvil, Alba Alba, con que te metes con el móvil No me falles, eh No me hagas la triquiñuela, eh Eh, ya está Y después ¿Cómo superar a la chica? Bro, la chica me está diciendo Que la chica te ha dejado Y a la semana estaba con tu hermano ¿Y tú te vas a decir Que estás rayado por ella? Esa tía no vale la pena Pero, bro ¿Cómo vas a estar rayado por una tía Que te ha hecho eso? Cada vez me doy más cuenta De que no vale la pena, pero Coño, estás cinco meses con una tía Y a la semana está con tu hermano Es que es con tu hermano Y a saber en ese tiempo Que ha hecho Porque ahora también me lo pienso Estoy en pijama con el moño Alba, te da tiempo de ponerte guapa Te va a ver Jay Wheeler, Alba, tío Venga Todos los cielos te va a ver Jay Wheeler Alba, vas a hablar con Jay Wheeler Y no te va a poner cámara Además, tú estás guapa con el moño Alba, si tú eres guapísima Venga ya Las mujeres siempre son iguales En mi pueblo, en caso, no Bueno, aconsejale tú a Mendes Si quieres algo Y vamos con el siguiente Pero vale, tu problema Yo pienso que debes de contrarse Es tontería El coño es tu puto hermano ¿Sabes? Pero Sé, tío Ya, ande chaparro 11 mesazos Gracias por el tío Yo pienso Uno que debería de pasar de la tío Vaya Olímpicamente Porque uno El feo que te ha hecho Está cinco meses con una tía Y a la semana está con tu hermano Que no está con Es que no está con un tío de tu pueblo Es que está con tu hermano ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya Es que ya Ya de por sí Es que ya es raro ¿Sabes lo que te quiero decir? Que esté con tu hermano No sé Porque yo tampoco Y por la parte de tu hermano Pues tu hermano no tiene culpa ¿Sabes? No, ya Pero díselo Con mi hermano No estoy enfadado Es con Con la otra Muchas gracias por la sub Antonio y Pabalo Os quiero Gracias por los primes Entrando en jaio Os quiero La cosa es eso La cosa es decirse a tu hermano Y sinceramente con tu hermano La cosa es que Es que Lo tienes que saber por cojones Porque es algo que Que tú has tenido con ella ¿Sabes? Vaya historia Vaya historia de fumadores de porro La verdad te lo digo A ver La verdad que sí Es extraño Si es verdad Una pasada Será verdad Pero es rara Rara de cojones ¿Eh? No, no Mira ¿Quién es? La novia, ¿no? La novia No se le escucha, ¿no? Vamos a ver Saluda Saluda, bro ¿Qué tengo aquí, coño? Está hablando con tías Que no te engañes Hay tres tías aquí Enciendonos las mamelungas ¿Qué hace, qué hace? Soy de Churriana y es fe Dice uno ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, bro? ¿Sabe el nombre de Pedro? ¿Se llama? Antonio Venga, bro Pues ya en marco, tío Habla con tu Habla con tu Con tu hermano Cuéntaselo Que no me puede decir Que no tiene confianza Con tu hermano O sea, bro Viva en tu casa No, se lo diré ya Tenéis la misma edad, cabrón Lo que decir, ya Y con tu ex, bro O sea, entiendo que puedas tener Apego por una persona Que le has tenido cariño Pero si te está haciendo eso, tío Pues ya te raya Así que, tío Un abrazo ya Te quiero, bro Buen seguido Igualmente Que además quieres ser moderado, ¿no? Intento, intento Pues si quieres ser moderado No mientas, chaval No mientas Grande, tío Viva Churriana Venga ¿Quieres decirle algo a Jay Wheeler Que yo ahora o después se lo digo? Eh, tío Pues nada Si puedes Un saludito Y ya está, tío Con eso yo me conformo ¿De quién? Para mí ¿Para quién pasé? ¿De quién? Pues mira Uno tuyo, uno del Mendes Y otro del Jay Wheeler ¡Mira! O sea, que tú lo que querías Es entrar para que te saludara Jay Wheeler, ¿no? No, no, no No, no, no Sí, sí Ahora me está escuchando él, ¿no? Es que va a decir una cosa Pero no No, no Él Sí, sí, sí Creo que no tiene los cascos Pero bueno, da igual No vaya a decir Ningún el equipo No, no No está hablando con la palinta Déjalo No, no Bueno, un saludo a Jan Marco Un saludo a mí, cabrón Venga, Jan Marco Venga, tío Suerte, hermano ¿Tu padre? ¿Va, Narco? ¿Tu casa? ¿Uno piso? ¿Uno casa? Sí, venga Tío Tío, vaya bien Venga, tío ¿Qué te ha pasado con tu piso? ¿No me he enterado? Me lo han quitado Me lo han quitado Yo tenía un novio Te leo y tú eliges, bro Venga Hermano, que locura, tío Hermano, estoy en una puta nube Estoy fumado ahora mismo O sea, yo no estoy ahora mismo Ni para hacer un consultorio Ahora mismo Te vas a procurar Yo tengo que hacer Qué locura, tío Madre mía Me estoy meando fuerte ¿Tú también? Sí Véanme a ver si quieren En lo que meto el siguiente Me da rápido y le damos Que ahora voy yo Vale Sigo temblando Además, ya sabéis que yo Yo tengo la cosa de que Yo si me hace un streaming planeado Perfecto Pero si es así de imprevisto Me sacan de mi casilla Yo no sé ya actúa, ¿sabes? Eh, ¿y yo qué? Alba, ¿va a entrar o no? ¿Pero va a poner cámara? Dale, Alba Espérate, te he esperado Porque te he escrito por Instagram Como no me ha respondido Bueno, por eso te he dicho Y yo me teme Pero Alba, ponte la cámara Venga, Alba, tío Aunque sea con la luz apagada Que no se te vea pena, ¿sabes? Pero tiene tetas, Alba Me da cura, tío Bueno, me regalan dulce africana Tengo uno aquí Me voy a poner cámara Alba, es que hemos dicho Lo primero que he dicho Es requisito Indispensable Obligatorio cámara Y todas las mujeres Me están diciendo Que quieren hacer lío Es lo que tiene un móvil Todo el mundo tiene móvil Enrúllate Que además tu problema me interesa Me has puesto por Instagram Y me interesa Para alguien que tiene un problema Realmente importante Pero bueno, si es sin cámara Pues te metemos sin cámara Pero que tienes móvil Y chocho No te metes porque no quieres ¿Qué hago para que mis padres Me dejen salir de fiesta? Habla con ellos Y ya está Bueno, siguiente Sí, espérate Porque está Está Mende por ahí me ando Vale, pues nada No me vete Yo te he hablado por Instagram Para preguntarte Si te la iba a poner Si no te la iba a poner Ahora te metemos Y ya está No te preocupes No hay problema Ahora te metemos sin cámara Eso lo digo a ellos Y ahora vienen otras chicas sin cámara Parece que las chicas Yo que sé Móvil tengo Pero cara guapa La mujer está guapa siempre Yo una cosa Que nunca voy a entender Es porque las mujeres Siempre dicen Que no están guapas Cuando más guapas están Me da un coraje Que flipa Silvia hace lo mismo Silvia cuando más guapa está Que es cuando está natural Sin maquillar Que yo la veo toda guapa Dice Ay, es que no estoy guapa Y después la ve Se maquilla Se ultra regla Y yo la veo Y digo Sí, está guapa Pero me gustaba más Antes ¿Sabes? Eres una persona nerviosa Eso que es, Silvia O sea, yo veo a Silvia Sin maquillar Recién despierta Y me gusta mucho más Aunque Silvia No, me dicen guapa Porque cuando estoy fea Pero después La veo maquillar Y A mi persona O sea, coño No es que esté fea Pero Pero, Nande ¿Cómo que está ahí con J.Wee? Le he pagado Para que entre Vale ¿Está en Mendes? Nande Que estoy con moño Y yo a Silvia La veo con moño Y está guapa Y Alba Tú por la foto Que enseñaste Dudo mucho Que tú realmente Vayas a tener Un mínimo indicio De ese fea Si tú no estás cómoda No pasa nada No te voy a obligar Pero, coño Más guapo que es Para el contenido Para la gente Para YouTube Y para todo La verdad Esto de aquí Nande Si no estás cómoda No te voy a obligar Porque quiero que estés cómoda Pero es mejor Para entrar, ¿sabes? Hay una chica Quiere entrar Pero dice que no pone cámara ¿Qué le decimos, verdad? Oye, Alba ¿Puedo enseñar la foto tuya Por lo menos? A ver, le agradece la cámara Creo Pero bueno Venga, Alba Mira Esto lo he enseñado Porque da igual Esta es Alba ¿Sabes? Dice que está con moño Ya ves tú O sea, con moño Probablemente está más guapa Porque Si te fijas Perdón La forma de la cara La tiene bonita O sea que probablemente Se le vea más la cara Y esté más guapa Pero bueno Es que os prometo Que si al final entra Y pone la cámara Y veo que es guapísima La ha hecho Si veo que es guapísima Con moño La ha hecho Me da igual Es lo típico de las tías Ay no, es que estoy fea Después Se pone la cámara Y chillas ¿Sabes? Bro Venga ya Todas las mujeres Hacen lo mismo No lo entiendo, tío Todas las mujeres Hacen lo mismo En plan Tú ves a una tía guapísima Y siempre tiene que decir Ay, no sé si lo hacen En plan Lo típico Ay no, es que soy fea Como por hacerte lo humilde O si realmente lo hacen No lo entiendo Alba me la guardo Si hace falta Hermano No digáis eso Entonces así no se pone Pero Alba Te lo está diciendo hasta Silvia En plan Y yo Nadie se va a meter contigo Por tu físico Lo que sí que va a ver Son bromas Eso ya lo sabes Porque en cuanto Entra una broma Todo el chat va a ser No, septiembre no ¿Sabes? No en septiembre Por favor Mira, si eres Mira, todas las albas Somos guapas Te acabas de poner Otras albas Alba, te puedes meter Tú si quieres Si eres extremadamente guapa A lo mejor lo que nos hace Es un favor Si no te vas a meter Por Dios Que lo estoy viendo Que no pasa nada ¿Cómo que lo estoy viendo? Silvia Lo he dicho Lo he dicho Es lo que me refiero Te he dicho Silvia te está viendo Y te he dicho que te meta Acá, entendí La cámara al revés Sí, sí, espérate Es que tengo puesta esta, tío Cuando se meta otra persona Ya se activa Mendes está flipando Vamos a meter a otro De mientras, ¿no? Voy a meter a uno De mientras, ¿vale? Alba, mientras tú te lo piensas Y además como Jay Wheeler no está Meto uno Y le vamos llegando Mendes, ¿me escuchas? Hostia, no veo de gente que hay Sí, sí, te estoy escuchando Te leo, gente ¿Vale? Estoy flipando Sergio, muchas gracias por el prime Flipando por qué, ¿verdad? Estoy flipando Flipando por qué, ¿no? Porque estoy hablando Con Roberto del Arbacet De picha ¿Por qué será? Vale Vamos a meter a Manolo, ¿vale? Ah, Manolo no está, tío Joder, Manolo Manolo te iba a meter Y no está, tío Nande, léeme Illo, ¿cómo que léeme? Ilias Lo que tienes que hacer Es poner Tu problema en su sitio No aquí Illo, pues nada Pero Alba ¿No puede esperarte la siguiente? No pasa nada, ¿no? Nande, si me saluda Te juro que No te iba a pensar que nunca Illo, Ilias Manolo Hay mil personas Hay mil personas Viendo el directo No puedes spamearme en el chat Que te saludo Porque si te saluda a ti Tiene que saludar a todo el mundo Si consigo un saludo de J. Willer Será por mi moderadora Que es la que más ilusión le hace Que realmente le hace ilusión Y el resto Bueno, no puedo saludar a todo el mundo Entra J. Willer aquí Con toda la confianza No me voy a poner a decirle Y yo saluda a no sé quién 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 ¿Sabes? Plan Vale Dani Vamos con Dani30 Mi problema es que Chat Os leo a vosotros y me elegís Pongo la cámara y enfoco el techo Me sirve Me sirve también Me sirve Alba Pero espérate que ahora no está Mira, o sea No te miento Por eso voy a meter a otro de mientras Ahora mismo no está Cuando vuelva te meto ¿Vale? Por eso en plan De verdad te digo No es que no quieras Es que vamos a esperar que Mende Dime Mi problema es que tengo Oh no, perdón Mi problema No, coño, ¿cuál era? Sergio Mi problema es que mi novio ha estado mal Y ha hecho bastantes cosas feas No sé cuál era No, vale Mi problema es que hay veces O sea, que no sé controlar mis emociones ¿Lo metemos? ¿Controlar mis emociones? ¿Pero en qué sentido se refiere? No dice más nada, ¿no? No Bueno, pues ya está Venga, meto Es que va a dar problemas a Javi El otro día había como problemas Tienes interesantes Pero hoy Y hermano ¿Entonces alguien es Sergio Sergio Zuil? Sí Está roto ese chaval, ¿eh? Ha cobrado, ha cobrado O sea, que No te preocupes O voy a cobrado, ¿eh? Creo que Que viene de B365 O sea que Hermano Hoy la he metido Hoy la he metido a zona cero, ¿eh? Hoy la he metido a zona cero, ¿eh? Vamos a media, ¿no? Vamos a media, ¿no, Mende? Pues venga, a media Pero por tu parte, ¿no? No, no Yo me refiero La gente que te llevo yo Como Tigre y este Vamos a media, ¿no? Sí, sí, claro Una cosilla El sonido de la alerta ¿Cómo lo puedo quitar, tío? He quitado la alerta Pero el sonido no No sé, tío Si te metes en el programa que tienes Sí que puedes bajar el volumen Desde la página web que utilices Te bajas subs O suscripciones Y ahí lo pones Pues da igual, hermano Es que vas a ser un coñado Vale Vio, voy a meter a alguien mientras, ¿vale? Es que no sé a quién meter, tío Porque siempre pasa lo mismo En los consultorios Hermano, meter que Ellos El que hemos leído el primero ¿Sabes cuál te digo? Manolo no está todavía, tío ¿Ese? ¿Manolo era el primero? Chata, hay mucha gente Que está en sala de espera Pero no habéis puesto No habéis puesto vuestro problema El problema es que Me he mudado a un nuevo episodio Y yo como ya No sé limpiar mucho Me siento pesada limpiando ¿Alba Romero eres tú, Alba? ¿O hay otra Alba Con el mismo problema que tú? ¿Qué coño? 666 Alba eres tú Mano, ¿qué cojones? Alba es el mismo problema que tú Carlos, gracias por el Prime Coño, hay otra Alba Con el mismo problema, tú ¿Quién es Alba Romero? Esta no es la Alba esta Estoy meándome, tío Muchas gracias Jorge Por el tercer mechazo Gracias Carlos Gracias Jerka Por el cuarto mechazo Gracias Marco Gracias Antonio Gracias Pablo Gracias Chaparro Gracias por los Prime Tienes mucho el dato por la sub Aquí llega otra vez a la 1800 Así que agradezco mucho la sub Voy a meter a alguien Vale, Pablo me gusta mucho Su problema Me gusta mucho el problema de Pablo Yo se lo voy a reaccionar así Que es lo que voy a meter ahora ¿Vale? Con este y Este no Este y Vale Vamos a meter a otro chat Os digo Lo dejé hace un tiempo con mi novia Volvimos a hablar Todo parecía ir bien Hasta le chivaron Todo lo que hice Estamos solteros Es que todo va a ser de este Hoy tío Mi problema es que estoy un poco en depresión Últimamente estoy portando bastante mi anis Padre en vez de apoyarme Y llevarme a un psicólogo Quiere llevarme Este Vale, este Este me parece bien ¿No? Marco García Tengo, tengo Es el que creo que has dicho tú El de Que sus padres lo quieren llevar a un psicólogo ¿Te acuerdas? Sí, sí No veré whisky tú Eh, y bro ¿Estás? Ya estoy Vale, Alba Después de este vas tú Si está ya Jay Wheeler O si no quieres Si te importa hacerlo sin Jay Wheeler Lo haces yo ¿Estás bro? Marco Hola ¿Qué tal tío? ¿Tienes cámara? ¿Qué pasa Marco? Es que Mi hermana Ve tus directos Y se lo va a decir a mis padres ¿Y qué pasa? Pues que El problema son mis padres ¿Pero qué pasa? ¿Y tu hermana No le puede decir A tu hermana Que no se lo diga? Pero ¿Y entonces Entonces ¿Qué quiere? ¿Hacer lo mismo pero sin cámara? No Si podría Vale Pero es que te llamas en Discord Marco García Y si tu hermana Está viendo este directo Ya sabe que eres tú Solo por la voz Es que Es que no me llamo Es que no me llamo Marco García Vale Pero hay que poner la cámara Es una norma Chas tío Venga Hazme el favor No pasa nada Si tu hermana ve esto No se le va a chivar a tus padres Al revés Te ayudará porque es tu hermana Claro No pero es que mi hermana Igualmente Igualmente tú estás confesando Que está tu hermana aquí Ya es que Si está tu hermana aquí Ya sabe que eres tú A ver No estoy seguro Pero es que Venga va Ponte la cámara Tu hermana no va a ver esto Venga hermano No va a pasar nada Yo no te rayo Sale huevo ¿Cómo se llama tu hermana? Chas recordatorio Todos los que habéis puesto Problemas en hashtag consultorio Tienes que tener cámaras Si no Es que siempre lo digo Es mucho más gracioso Es un cachondeo Y además Es sobre todo Por filtro ¿Vale? Porque si dejamos Que entre gente sin cámara Va a entrar mucho a vacilar Entonces no Venga ponte la cámara Bro del móvil Si el problema Si el problema es real Se ha ido Se ha ido Coño Te echamos de menos ya Perdóname Es que a mí no voy a Te estaba testeando Vale Alba Vas tú o qué Alba Pero no tienes que meterte En sala de espera Vamos con Alba Es que el resto No sé si van a poner camo O lo que sea Alba la del moño Sí Alba la del moño Soy el padre Soy la tía Soy la hermana Chat por favor En plan eso Si para poder ser con cámara Me haría un gran favor Seriedad Seriedad Dime Después tengo a Pablo Que Pablo ha dicho Que mi ex Me dejó hace un mes Porque me estaba haciendo una paja Y ella lo consiguió de los cuernos Se lo contó a sus padres Y yo a los míos Estoy jodido literalmente No soy de contar mis problemas Y menos por Twitch Pero mis amigos me están diciendo Que lo cuente Porque soy muy fan de tuyo Así que bueno Si tendréis el problema Lo comentáis Y hago un esfuerzo Lo explico todo detallamente ¿Creéis que es real O creéis que es mentira? No olvídate de eso Aunque sea mentira Es una buenísima historia Aunque eso lo invente Da igual ¿Lo meto? Sí Es buenísimo Claro Si mete can ¿Mete can? Un momento ¿Cómo se llamaba? Que se me ha olvidado el nombre Pero Es que No Tengo que escucharlo a él ¿Tú considerarías eso O sea Cuernos? A ver ¿Hacerse una paja? Que habla tío Eso es naturaleza Hay que enfogar Jay Wheeler No te quiero Tener que explicar yo a ti Porque no tengo suficiente confianza contigo ¿Cómo explico yo? ¿Cómo me hago las pajas Aquí en directo? ¿Sabes? Pero es algo así Para que te hagan idea Tengo un pie aquí Y otro aquí Ajá Claro Aquí Y con la tele Y tengo una cámara Ahí arriba Normalmente ¿Sabes? Que es con la que me enfoco Pero yo no creo que sea En directo también En directo Ponga Alba ¿Alba está allá? Te oímos Vale, pues si queréis Cóbelo a Alba No pasa nada Alba está en la espera Alba, responde Alba, respondeme a lista Porfa Si entra Alba o entro yo Me la pongo Pero tengo que poner una camiseta Si entro Vale, dame un segundo Alba, responde al aire Alba, responde Aquí todo el mundo Sin camiseta Me silencio Y ahora me decí Vale, dame un segundo Que es que estoy esperando a Alba No sé si Alba Es que Alba creo que Tiene delay en directo Alba, no Alba, te estoy respondiendo Te pregunto por Instagram Y me respondes por ahí Me dice si vas tú O vamos con este Que Alba demasiado Que la hemos convencido A que se meta Voy ya Pero estoy fea Dice ¿Qué opinas de las mujeres Que dicen que están feas? Alba, metete en sala de espera Puede ser Pablo, lo dicen Pablo, te muevo ahora En un segundo, ¿vale? Te dejo aquí apartado Alba, pero está Métete en sala de espera Tienes que darle Ahí Voy a mirar mi entera Porque ¿Quién es Alba? Alba, seguidora del chat Me ve bastante Y el problema que tiene Resumido Es que Está en una casa compartida ¿Vale? Y Los compañeros de piso Lo ensucian todo Pero solo limpia ella Es decir, machismo Mamá no puede Coño la madre ¿Qué opina Jay Wheeler? Eso es así Como tiene que ser Al empiado ¿Te imaginas? No, 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 no Hermano ¿La casa es compartida Con hermanos o amigos? Estudiante, supongo ¿No? En plan, aquí se hace Lo típico de tener una casa Que se paga media Entre gente que no conoces Y te metes en una casa Con gente que no conoce Pero porque se alquilan Habitaciones aquí Claro Eso va por habitaciones Ok No, yo creo que a todo el mundo Le toca limpiar, ¿no? Cada uno eso parte Mi hermano Mi hermano Ese cabrón No limpia nada Yo no cocino Sobre el cocina Y cuando hace arroz Él lo deja ahí Y el arroz Cuando coge un color Como verde así Que ya está a punto De convertirse en Hulk Ahí es que él lo saca O sea, lleva tres semanas En la casa Y el arroz ¿Vives con tu hermano Entonces, Jay? Sí, sí Yo me lo traje para acá Cuando me fue bien Cuando me está yendo bien En la música Perfecto Tenemos a Alba Ahora sí, Alba Ponte la cámara cuando pueda Y empieza tu tiempo ¿Y le estás poniendo tiempo A la gente? No, lo estoy dejando De momento sin tiempo Si tú ves que Vamos demasiado lento O ponemos cinco minutos O lo que sea Ya Vale Vas a ver A la seguidora más guapa Que tengo Que se llama Alba ¿Alba? Ni habla Está tímida Se está maquillando Se está maquillando Alba, ¿me escuchas? Tic-tac Ah, coño, digo Se ha sido Alba Ahí va, digo yo ¿Qué coño? Alba Alba se fue Se ha arrepentido Perfecto Segundo intentamos Con Alba Alba, ¿por qué te estás yendo? Estás muteada, Alba ¿Sabías? Alba, dale Vale Eso es Dale al botón de la camarita ¿Puedo no poner la cámara? No No Tienes que ir Diez Nueve Ocho Tienes que ir Seis Alba Ponla enfocando así Un poquito solo así De La que no La de la barbilla Estás desporfeita La típica que tiene La de la barbilla Así Un poquito Un poquito más Enseña Enseña a Cacho Alba Venga Que si no Se me levanta Vamos, hombre No En serio Que estoy muy fea Alba Te lo juro Ya Alba Pero es que La gente quiere ver algo Alba Va tarde ya Joder Ya yo me jodí Está en el futuro ya Enróllate Enróllate Alba Es que me da vergüenza Alba Te he hecho Tenemos todo el mundo Que es que voy a estar guapa Pero si acabo de venir de la calle ¿Y qué? Pues por eso Si vienes de la calle Con más razón estás guapa No has salido tú A ver Un momento Espérate Muy guapa Alba Venga, hombre No mientas Eso sí Actívame el giro de pantalla Porfa Claro Tienes puesto el modo paja Te respeto No sé No sé cómo se hace Explícale a vosotros Que yo voy a mea mientras Claro, empezamos ya Me estoy mirando Desde que era chico Yo no sé cómo hacerlo tampoco Alba, ¿qué estás con el móvil o...? Con el móvil, sí Ah, bueno, pues Bajala Baja la pestaña Claro Sí, mira Ay, se jodió Todo lo que dijo Se fue Todo lo que dijo se jodió Ya, a ver Yo la he cagado La has cagado, Alba Claro Y ahora tú no puedes meterle, ¿no, Jepo? Yo tampoco No, yo no puedo meterla, no Traté de hacerlo, pero No, de cómo estoy meando ¿Y de qué conociste a Hernández, tío? Que yo no... Yo lo conozco O sea, porque te digo Estaba viendo un clip de él Yo no voy a buscar cuál clip es Este... Y entonces Mi mejor amigo es fan de él Mi mejor amigo Mejor amigo de aquí De Puerto... De allá de Puerto Rico Y... Entre esos... Él me enseñó ese video Alba Perdón Alba Alba se estaba... Alba se ha maquillado Se ha puesto un poco de color Alba Ay, qué tía más guapa ¡Olé! Alba, no enseñe mucho... Alba, que se pone la gente mala Alba, eh Que está brazando mal, Alba Alba, que es septiembre, Alba Mira Aquí Aquí fue donde te conocí, ¿ves? No, pero no se escucha Escucha lo que tú estás diciendo Porque... Y lo escuchas Y eso, vamos a estar hoy Proveando comida americana Y no africana ¿Vale? Africana chabuca Ahí fue que yo dije Este es un cabrón Yo lo tengo que seguir Alba, perdóname ya No lo interrumpo más Callao Vamos allá Vamos, Alba Y dice Vale Cuento mi problema Tire, quédate a ver los bits Claro Vale Primera presentación Vale Hola, me llamo Alba Tengo 18 años Y soy de Madrid Ya está, ¿no? ¿Soy qué? Perfecto Vale Alba, ¿han donado mil bits Para que pases a ir? Es el mismo que el nombre de Twitch Venga, tigre Ahí lo tienes Solo para ti Acaban de subir 350 seguidores En la cuenta de Alba Venga, perfecto Y no quería entrar, eh Alba, se acaba de abrir Una cuenta en TikTok Y es influencer A partir de mañana Para Hacienda Español Vale, vamos allá Vale En plan, tengo dos problemas El que te he contado Y otro si quieres También lo cuento Y si no, pues nada Perfecto Todo lo que quieras Para adentro Vale Pues el problema Que te he contado Es, pues me acabo de mudar A un piso compartido Que es este Vale Esta es mi habitación Y Espera, ¿no te escuchan? Espero que no Porque Está lejos La habitación Espero que lo escuche La verdad Y espero que no vea esto después Porque si no, vamos Pero bueno Eso Me he mudado a un piso compartido Y me vine Ante ayer ¿Vale? Y Y hay una chica El chico vendrá Dentro de unos días El problema es que yo Cuando entré Al piso Yo tengo mi baño Que lo comparto con el chico Y la chica tiene su baño propio ¿Vale? Sí, hombre Madre mía, tú El baño estaba asqueroso Tenía la bañera Llena de pelos De pelos ¿Corto o largo? Larguísimos Larguísimos ¿Cómo de largo? ¿Cómo de largo? De pelo Pelo de pelo ¿Risadito? ¿Cuánto? ¿Cuánto sería largo para ti? Como así ¡Coyado! No Eso no es largo Eso es un titán Eso es un pelo del culo ¿Y cómo sería corto? ¿Un pelo corto para ti? Así Yo pero Coño Vale ¿Qué es esto? Para mí corto es Esto es Claro Esto es corto Esto es corto Largo es Esto es larguito Ya Mira, para mí corto es esto Para mí largo Bueno, sigo Sí, sigue Perdón Total Eso Que estaba todo negro Estaba asqueroso En plan Me tuve que duchar Con chanclas De las que me daba Vale Y después de eso Pues lo limpié Y ya todo bien Vale El problema está En que No he hablado con nadie Porque nadie ha sacado el tema tampoco De cómo nos vamos a organizar Con las tareas de la casa Y eso yo creo que es lo normal Cuando me traes a un peso compartido ¿No? Pues no lo he hablado Ni nada Y yo No sé si es mi problema O es el suyo Yo soy de limpiar la casa Todos los días En plan Cuando me levanto Antes de ducharme Pues Es que Luego se acumula la mierda Yo para pegarme una paliza Prefiero limpiar un poco Todos los días Y Y eso Entonces llevo días Limpiando yo sola Y a veces Están mis compañeros Durmiendo Y estoy yo limpiando Y me siento mal En plan Me siento pesada Y siento que ellos son Los guarros ¿Sabes? Porque no voy a estar Todo el año limpiando Yo estoy mal Limpio las zonas comunes ¿No? Lo que viene siendo el salón Claro Mi habitación Pregunta importante ¿Pagáis todo lo mismo? Sí Eso es muy importante ¿Entonces por qué Si pagáis todo lo mismo La chica tiene un cuarto baño Para ella sola Y tú compartes baño? Poco por sorteo Sí Vamos a ver Pero ¿Todos son chicos? No, no Vaya chicos Por cierto Es chicos O sea es gay Perdón Vale, perfecto Segunda palabra Es gay, es gay No pasa, no pasa Esa palabra no se puede decir En Twitch Chaval Por favor lo pido Escucha lo que dijo Ya mando Ya mando Perfecto Estoy sudando Estoy sudando Vale, perfecto Vale, sí Puede seguir No pasa nada Ya está Este es el problema Entonces Yo te voy a decir a ti Lo que tú tienes que hacer Dime Vas a coger Y tú te vas a comunicar No ¿Con cuál es la persona Que más ¿Cómo que? Con cuál es la persona Escúchame ¿Con cuál es la persona Que más confianza Tienen de la casa? Con la chica Pues habla con ella Y le dices Mira Pero de una forma Muy amigable Aunque estés ¿Cómo le dicen ustedes? Molesto Aunque estés encabronado O que molesta Como sea Molesto Ah, sí Coño Ok Este No te molesta Te vas a decir Mira A mí me gustaría Que me ayudaran un poco Y ahí lo comunican Normal Lo peor que puede pasar ¿Sabes lo que es? Que te digan No quiero ¿Y yo qué hago? Ahí empieza el pleito Ya Empieza la pelea Bueno, tú Tomas la decisión O no limpias tú tampoco Y te vas ¿Verdad? Y cuando tú no limpias Alguien va a decir Coño, mira todo el pelo Llega hasta aquí Voy a tener que limpiar ¿Me entiendes? Ya, no sé Pero como tú eres limpia Tú le vas a decir Yo puedo limpiar Pero Pero Coge un día tú Y yo cojo Aunque sean dos Pero por lo menos tú coges uno ¿Me entiendes? Vale, vale A ver Yo es que intentaría A mí me mientas A Jay no le mientas No, no Te lo juro Te lo juro por Dios Yo intentaría Tener El cuarto baño compartido Con las chicas Y otro para el chico Creo que Claro, es que eso Es bastante más Razonable Baño femenino Baño masculino ¿Sabes? Sí, porque nosotros Somos un buen puelco Exacto Aparte de que Si tú estás Lavándote las manos Y la otra chica Necesita entrar A coger cualquier cosa Puedes entrar Pero Si el chico está Lavándose las manos Y tú tienes que entrar A hacer cualquier cosa Bueno Me ha dicho Entrando Y que cuando tú entres Él se esté haciendo Una paja O sea No vas a poder Entonces Pasa Lo típico Y dice Oh my god It's so big Small 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 También depende Eso es como Tu pelo Cabrón ¿Por qué Morigua? ¿Por qué ¿Por qué Puertorriqueño? ¿Por qué Puertorriqueño? No se me ha salido Que Alba Yo que sé En plan Comunicación Ante todo Y más Si vas a vivir En una casa Con gente Habrá que tener Comunicación Digo yo Bueno Alba Como tú Mira Hernández Alba Tú estás muteado Loco Perdón 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 Yo pensé que estaba Hablando con nosotros Yo dije Se volvió loco Escucha Yo mañana Habla con ella Y de verdad Lo peor que puede pasar Es que te diga que no Y pues tú ahí Toma Unción Nande Me tengo que ir Corillo Perfecto tío Un rayito con ustedes Los amo Disfruta tío Que vaya bien Te quiero Este día No lo voy a olvidar Exacto tío Muchas gracias Yair Te voy a pedir Una cosa Mándale un saludo A Alba Perdón A Laura Que es mi Mi moderadora Y es la mayor fan Que tienes tío Laura Te quiero Te amo Gracias por apoyarme Eres la bestia Laura Tú eres la mejor Tú De todo el chat Tú eres la dura Te amo Grande ¿Cómo dice Puerto Rico? Pues Jai Un abrazo tío Muchas gracias por todo Jai Te lo juro Grande tío Un abrazo